Fue la inspiración para este visionario empresario puertorriqueño, quien desde hace 13 años encontró una oportunidad de negocios que ha resultado todo un éxito. Nuestro primer cliente fue Pavia, el hospital Pavia. De ahí noté que de verdad había una necesidad de poner máquinas expendedoras de café, que dieran un café bueno. Entonces al empezar uno aprende más de café todos los días y esa pasión por el café entra y uno desea saborearlo más y siempre como compañía buscando el mejor café que podía traer. Ahora es raro encontrar una oficina o un negocio que no tenga una de estas máquinas de café diseñadas para satisfacer el paladar del cafetero boricua. El negocio de Gustos Café, ubicado en San Juan, suple máquinas expreso también a restaurantes y cafeterías y además ahora tienen su propia marca de café para la venta al detalle, Casa Grande y Gustos, que se ha colocado en el mercado como una de las favoritas. Después de tostado se pasa aquí para, sale un peso aproximado, ¿de cuánto peso? Cinco libras. En grano. En grano, en grano. Está el Gusto y está el Casa Grande. Tanta es la demanda que Gustos tendrá que expandir sus operaciones con una próxima inversión que sobrepasa el medio millón de dólares. Seguimos creciendo, nos mudamos a este almacén aproximadamente un año y ya no se nos está quedando corto, duplicamos el espacio y ahora tenemos que ser bien eficientes en cómo manejamos el espacio aquí porque ya vemos que estamos un poquito apretados. 60 empleados trabajan en esta torrefactora ubicada en San Juan. Gustos tiene también almaceres y distribución en Ponce. La tienda de gustos a solo pasos de la torrefactora cuenta con un laboratorio de café donde se busca alternativas para que los agricultores del patio logren una cosecha de mayor calidad. La tienda de café está apilada, pero no tiene la misma calidad que esta. Pero si usted no puede llegar hasta la tienda de café, sabe que en cualquier lugar puede encontrar una máquina de gustos con café para todos los gustos. Es exquisito.